¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Haber mi test Y burro 69 style Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame que no te arda estar sin ti Ya supérame que no te arda estar sin mí Ya supérame que no te arda estar sin mí Y no te arda estar sin ti Y no te arda estar sin ti Ya supérame que no te arda estar sin ti Y no te arda estar sin ti